Otra de las cosas que tuve que aprender fue la gestión cultural, lo mencioné, tú me eran unos diplomados, cuando todavía era con la punta, había algunos seminarios en el centro mexiquense bicentenario de allá de Scopo. Estuve ahí documentándome para poder entender el mundo artístico, no tanto el mundo artístico, sino cómo gestionar, que era lo que me tocaba hacer, la gestión de las actividades culturales. Entonces ahí estuvimos trabajando. Me encargan el tema de hacerme cargo de la gestión cultural por parte de la regiduría, pues fue aprender deseo y lo que yo sabía era cómo organizar eventos políticos, pero no es lo mismo organizar un evento político a tener una actividad desarrollada con un artista en el tema de la pintura, del dibujo, de la acuarela, que tiene unas necesidades completamente distintas y no se diga con un grupo de teatro que nada que ver con un pintor. Asimismo, un grupo de danza nada que ver con un pintor ni con un teatrero. Hay un universo dentro de la cultura que uno tiene que aprender a gestionar y a resolver. Entonces eso me llevó a mí a tener la necesidad de documentarme seminarios y en diplomados para poder saber cómo apoyarlos, apoyar a las distintas actividades culturales. Entonces veo varios seminarios por y también Neza se le conoce como un semillero de artistas. Y no solamente es un dicho que se escucha por todos lados, es una realidad. Porque desde en el sol, ahí tenemos todavía a los hijos de este artista, de los camafeos, ¿cómo se llaman? El tallador en hueso. A ver si ahorita recuerdo su nombre. Tenemos también escultores de gran nivel, como lo comentamos, el maestro Pedro Martínez Osorio, no se diga Sin Fuegos, que también por ahí ha llevado el nombre de Neza en alto por mucho tiempo, ¿no? A nivel internacional. Y muchísimas actividades que se desarrollan dentro de la cultura que no conocemos hasta que los encontramos fuera de Neza y dicen, oye, pues eres Neza, ¿no? Y cómo no conocíamos de ti, pero sí se conocen. Sin embargo, existen ahí varias cosas que nos han impedido conocernos dentro del ambiente cultural. Yo no los conocía hasta que me metieron. Fue casualidad, pero una muy fortuita casualidad el haberme metido en el tema cultural de Neza y tener el gusto de conocerlos a todos los que tuve el agrado de conocer y aprender de ellos. Aprendí de todos y cada uno de ustedes. Lo poco que sé en el tema de la gestión cultural aprendí gracias a ustedes. Y en el tema también de las subastas, fue bastante importante conocer a los artistas que van a subastar su obra. Conocerlos tanto en su trayectoria, como en su tipo de... ¿Cómo van evolucionando en su pintura? Tenemos al maestro Pedro Martínez Osorio, que es un escultor de talla grande, tiene obra de 20 metros, así como tiene maquetas pequeñas. Tiene pintura, tiene escultura, tiene talla en hueso, tiene talla en madera, tiene talla en onix, ¿no? Entonces, ¿cómo va evolucionando su proceso? ¿Cuánto tiempo tiene o qué comenzó para poder saber tasar su obra, cuánto vale, etc., 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 etc.? A lo largo del tiempo, si alguna de las obras, más bien, ¿cuáles de sus obras estuvieron en sus galerías, cuáles no? ¿Cuáles están firmadas, cuáles no? ¿De qué colección, durante qué tiempo estuvo trabajando qué áreas, cuánto tiempo estuvo trabajando la mariposa, cuánto tiempo estuvo trabajando la pintura? Eso nos lleva a conocer tanto de la persona como de su obra y poder decir, bueno, esta obra se tiene que colgar de esta manera porque es un recorrido por la vida del artista, ¿no? Por su tiempo, ¿cómo lo va llevando su tiempo a ayudar a pulir esta técnica? ¿O por qué comenzó con la mariposa? ¿Cuál fue su motivo para comenzar con la mariposa? Todo este tipo de cosas yo no las sabía y las tuve que aprender a través de los seminarios y eso nos lleva también a poder decir, bueno, esto tanto es acero, un ejemplo muy particular. Yo estaba en el taller del maestro, veo una cruz, bueno, él le llama cruz de espinas, pequeña, más o menos de 60, o de decir, 90 por 60 más o menos en la escultura, y una exactamente igual atrás de ella, de unos de metro y medio por, no sé, por 90 centímetros. Y le pregunté cuánto valía la grande, ¿no? Y yo, para ti te la dejo en 45 mil pesos. Ah, caray, es acero, está firmada, es una obra, pues, grande, ha estado en varias exposiciones. Y dije, bueno, pero a lo mejor la chiquita me sale más valor y si me alcanza, ¿no? La chiquita, ¿cuánto? No, esa sí, si esta cara, esa sí te la dejo en 100. Más, muchísimo más dinero, ¿no? Ah, caray, ¿por qué? No, pues, esta es de plata y la otra es acero, ¿no? Pues, tan solo la plata va, su valor va a seguir aumentando, no se va a depreciar y aparte el tema artístico y aparte la firma y aparte todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, importa mucho, no solamente el artista, no solamente el tiempo en que se creó la obra y el material con que está hecho. Otra cátedra que él también me dio, bastante interesante. Yo le compré una obra y había dos piezas que me gustaban. Y me dice, las dos están al mismo precio, te las dejo en el mismo precio. ¿Cuál quieres? Una está firmada y la otra no. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La firmada o la que está sin firma? ¿La que está dentro de la colección o la que está fuera de la colección? Yo como, yo ingenuamente me compré la que está firmada dentro de la colección y demás. Y dice, bueno, pues es un error normal, pero tú como me conoces, mi familia te conoce, tenemos fotos, tenemos actividades que hemos desarrollado juntos, cuando yo no esté, esta obra que está sin firmar puede valer más que una que está firmada porque está fuera de la colección. Porque tienes cómo comprobar que fuiste mi amigo, que estuvimos trabajando actividades juntos y que esta obra realmente pertenece a mi galería y mi familia sin ningún problema te daría un certificado que te conozco, que esta obra sí es parte de mi galería y que intencionalmente no fue firmada. Entonces son cositas, son pequeños detalles que dices, aprendes, de la nada aprendes algo nuevo, detallitos que importan mucho, que importan bastante en el tema de la curaduría de arte y también cómo tasar una obra o cuánto vale una obra, ¿no? Antes o después de que haya aparecido X o Y artista. Gracias. Gracias.